Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, adiós. Chicos, en esta ocasión vamos a hacerle una broma a Papi Edson. Como dice en el título, le elimino todos sus videos. ¡Taz cabrón, güey! Así que este video se merece muchos likes porque Papi Edson se va a enfadar. Porque en serio, lo voy a abordar sus videos. ¡Eres un monstruo! No, mentira, mentira. No, no lo voy a abordar. Tampoco soy tan mal. Le haré creer a Papi Edson que elimine sus videos. Porque justamente dentro de un rato grabamos el modo casero. Como saben, estamos haciendo con el Everton. Y pues grabar el modo casero. No, brother, es moroso. De una hora a dos horas grabamos. Y en serio que es cansador. Y pues Ramirín lo va a cambiar de memoria. Como pueden ver, aquí tengo una memoria. Le voy a poner esto a su cámara. Y le voy a hacer creer que lo elimine. Primeramente vamos a ver cómo reacciona. Y también quiero hacerle otra broma extra a este video. Así para que Papi Edson explote. ¡Eres un enfermo, amigo! Y le haré creer que le rompí su televisión. Que es de 55 pulgadas. Es Smart TV. Así que le voy a hacer creer, ¿saben no? Que voy a ponerle solamente una imagen o un video de fondo. Y voy a hacer caer algo. Y voy a hacerle creer que le rompí su televisión. ¡Soy tremendo! ¡Soy muy loco! Así que chicos, si quieren más videos de bromas, ya saben, revienten ese botón de like. Y también quiero decirles que ya pronto Ramirín empieza en modo casera. ¡Eso me prende! Y también quiero decirles, para que no sospeche nada Papi Edson, le diré que voy a grabar un vlog de mis 24 horas. Así para que no sospeche nada. Así para grabar en el momento que se enfade. Porque Papi Edson siempre, siempre que grabamos o cuando nos vemos, siempre está atento si estoy grabando cámara oculta. Así que, para que no sospeche, le voy a hacer creer que estoy grabando un vlog de 24 horas sobre mí. Bien pensado, Woody. Así que vamos a ver qué está haciendo Papi Edson. ¡Ey morro! ¿Quieres drogas? Y bueno chicos, yo ya, ya estoy listo para grabar el modo casera Papi Edson. ¿Estás listo? Papi Edson. Estamos on fire, así que, dale, grabar y ven no me sea peor. Ah, no, no, no Papi Edson, quiero decirte que hoy voy a hacer vlog de mis 24 horas sobre mí. Quiero mostrarles a mis subs. ¿Cómo la pasa Ramirín sus 24 horas? ¿Qué haces? ¿Si almuerzas? ¿Si cenas? ¿Lo que vas al baño vas a mostrar? Ah, ¿esito no? No, no lo que vas a hacer popón y pis. Lo que vas a hacer es otra cosa, no ve. ¿Qué me habla que Dios decía? Así que Papi, no te va a molestar, ¿no? No creo, o sea, estamos acostumbrados a las cámaras. Exacto. Así que ahora vamos a grabar. Modo carrera. Uy no, modo casera. Es moroso. A ver qué tal nos va, parce. Unos momentos después. Chicos, como pueden ver, este es el equipo de Everton de, miren, miren. Ramirín, ¿dónde está hecho un FDB? Ahí está, ahí está. Chicos, estamos en un break. En serio, que ya es cansador, ya es cansador. ¿Qué tal? Estamos con unas pilas y ojalá lleguemos a la final de la Champions. Exacto. No quiero decir si ganamos o perdimos porque no quiero espablar. Tal vez este video lo publique antes. Así que chicos, si quieren ver, ya saben el modo casera con Papi Edson. Está aquí en la descripción. Así que continuamos grabando el modo casera. ¿Dale, Papi Edson? ¡Vamos! ¡Puta, qué asco! Y bueno, ahí tienes Papi Edson, pasa. ¡Jamecito! Oh, ahí está, ahí está. ¡Jala! ¡Jala! ¡Goleá! 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 ¡Sí! ¡Sí, vamos! ¡Bueno! ¡Vamos! Ya, al fin es tu gol. Al fin. Chicos, metí el gol. Mira ya. ¡Vamos! Ahora tiene el rugby. Edson, FGP. ¡Jala! ¡Jala! ¡Uy! 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 ¡Chicharrito! ¡Chicharrito, cracks! ¡Uy! ¡Amigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A huevo! ¡Imaginemos unas cosas chingonas! Y bueno amigos, hasta acá este gameplay del modo carrera, recuerden dejar su hermoso like y bueno, pues también comentarles que el canal de Ramirin está aquí abajo en la descripción, como siempre. ¿A Ramirin algo más que decir? ¡No, brother! Así que nos vemos en el siguiente video. O en el siguiente gameplay. ¡Chao! ¡Al fin! Chicos, qué cansador, en serio. Ahora sí, yo voy a descansar, en serio, que la verdad nos consume mucho, ¿no? No, no, no vamos a hacer descansar, ¿qué vas a hacer? Voy a ir a ver tele. ¿Vos qué vas a hacer? ¿Vas a seguir aquí? Un cachito el audio voy a pasar a mi memoria y todo eso. Ya, 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 ya. Entonces yo voy a ir a ver un rato tele, quiero destresar porque después vamos a seguir grabando, 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 parce. Como pueden ver, chicos, lo puse de fondo un video que está roto. Parece real, en serio, chicos. Parece real. ¡No! Ahora mismo voy a hacer caer un objeto y para que piense que lo rompí en serio. Pero antes de eso voy a abrir la puerta para que se escuche lo que voy a hacer caer ese objeto. Ahora sí, chicos, voy a hacer caer. ¿Ya ha pasado? ¿Qué? ¿Ya ha pasado? ¡No! ¿Ya ha pasado? ¡No! Espera, está. ¡No, no, no, no! ¡Puta, no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué has hecho, huevo? Fue, fue que le estaba jugando. ¿Qué has hecho? ¿Cómo le has hecho? Estaba jugando. ¿Qué? ¿Qué? Estaba jugando técnicas. ¿Jugando qué? Tecniquitas, ¿y sabes que yo no sé hacer mucho? ¿Perdón? ¡Nah, huevo, no jodas! ¿Ya qué le va a pagar eso? ¡Pero no fue mi querer! ¡Apagá tu cámara demasiado, huevón! ¡Huevón, esta huevada! ¡Sigues grabando! ¡Pero es mi vlog! ¡Pero sí! ¡Puta, qué huevada! ¡Pierro! ¡Mira, mira cómo se enoja, papi Edson! ¡Esto! ¡Fue, fue sin querer, en serio! Voy a parar, voy a llevar técnico, huevón! ¿Te vas a enojar? ¡Fue sin querer, en serio! ¡Perdón, perdón! ¡Te voy a ayudar con algo! ¡Te voy a ayudar con algo! ¡No jodas, viejo! ¡Esto! ¡Me ha costado caro esto, huevada! ¡Está mal! Chicos, fue un error, chicos, como pueden ver, que salió mal. Bueno, fue un error, chicos, no fue mi querer, estaba haciendo técnicas, estaba haciendo técnicas con esto, intentando hacer las técnicas, pero se fue a la pantalla, empecé que no era así debilucho su tele. A ver si va a buscar tu monitor, si va a buscar tu CPU. Pero te estás queriendo vengar, eso no es lo mismo, esto fue sin quererte. ¿Y ahora qué voy a hacer con esto? No sé, puedes venderlo. No sé, es una huevada, bien fuera de joda. Ya, perdón. Verá tus chistecitos, que este es un cuarto para dormir, para descansar, no para hacer técnicas. Pero ya, sí, pero estaba haciendo técnicas. Hace técnicas en tu cuarto, no aquí. No te enojes. No es que me sea, pero hace técnicas en tu cuarto, tu cuarto es lo que sea, pero aquí no, huevón, y sigues grabando. Pero es mi vlog. Sí. Chicos, miren cómo se enoja. ¡Fue, fue, fue. ¡Se enojó la niña! Por si acaso, chicos, no lo rompí. Y como vieron, Papi Edson se molestó. Chicos, vamos a entrar donde Papi Edson, a ver qué está haciendo. No sé, esa es pantalla rota, pero... ¿Qué está haciendo? A las tres por ahí puedo traerlo. Y me lo revisa, pues. Chicos, Papi Edson está llamando al técnico de su televisión. No, Edson está pasando de lanza. ¡Ah! Voy a cerrar la puerta. Se fue, se fue, se fue a hablar con el técnico. Chicos, 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 chicos. Aquí, aquí está. Como pueden ver... Como pueden... Como pueden ver, aquí está el video que grabamos del modo casera. Aquí está. No se enfoca, a ver. Enfócate, ahí está. Aquí está. Así que voy a cambiar la memoria. Así para que piense que lo eliminé su video. Chicos, aquí está la memoria. Esto lo voy a sacar. Y justamente... Esta es la memoria, chicos. Esta. Lo voy a sacar. Sabe, sabe. Ahí está. Esta es la memoria que está con los archivos. Y dónde está otra memoria. Aquí está. Aquí tenía, aquí tenía. Aquí está. Es el mismo, ¿ven? Es el mismo. Así para que no sospeche Papi Edson. 12 segundos después. Chicos. Sigues grabando. Perdón en mi blog, pues. Max Gachoy va al técnico. ¿Qué te ha dicho? ¿Algo más técnico? Sí. ¿Y qué te digo? Dice que los rematen a mi sea carajo. ¿Por qué? No sirve. No sé. Tiene que ver todavía qué es lo que hay que hacer. A ver, chicos. No, aquí vamos a... Vamos a ver cómo edita Papi Edson. Mis videos. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? No está vacío mi carpeta, gorgón. ¿Qué cosa? No está vacío. ¿Tu carpeta? Tú no jodas. No sé. Pero seguro que ha grabado. Pero sí, ahora estaba viendo. Uy, tenía todo. No, ni idea. No sé. No, no lo he visto. Usted está vacío, huevón. ¿Qué has hecho? Yo qué cosas voy a hacer. Y aquí estabas todo exacto. Pero un ratito te has ido. ¿Qué voy a hacer yo? Está en tu memoria. No te ha cerrado la puerta, huevón. No sé, huevón. Mira, no hay nada. Pero yo no he hecho nada. ¿Qué lo has hecho, huevón? Esto no es que te eches la culpa a ti. No es que te eches la culpa. Es que yo lo he hecho. Está vacío, huevón. Deja de grabar, esa bolada. Pero un vlog. Estoy grabando un vlog. Deja de grabar, fuera de joda. Estoy grabando un vlog. A la perra de una, huevada, cabrón, fuera de joda. ¿Qué cosa? ¿Te lo cagas con mi tele? ¿Te lo cagas con mi video? ¿Qué mierda lo ha hacer ahora? ¿Pero a quién piensas que yo le he borrado? ¡Ninche madre! ¡Ya me encabroné! Esto. Deja de grabar. Eso te pido, ustedes, de grabar, huevón. Me has hecho un tardía de mierda, he tenido. Pero yo no tengo la culpa que no hayas grabado. Más de mierda, mi tele, que sea, de mi video me está preocupando, huevón. Ah, pero yo no tengo la culpa, eso. ¿Y quién tiene la culpa? ¿Vos? Esto. Si la vida te trata mal, sonríelo. Dale esto. Tranquilo. ¿Vas a grabar? Salí de aquí, fue de juego, un cacho, nada, un solo. ¡No, Dios mío! Me has cagado mi tele, mis videos, no sé si vos me lo has borrado. ¿Yo qué voy? ¿Por qué voy a borrar tus videos? No sé, huevón, no sé. ¿Yo para qué voy a borrar tus videos? Si estás viendo ahí, está bien, yo nací un rato y te he salido. Tus 24 horas solito hasta, huevón, ya no tengo ganas de grabar, huevón. Marica. ¿Qué dijiste, boy? La apagaré. La apagaré. A ver, vamos a ver. Háse lo que quieras, cabrón. Ya. Chicos, perdón. A ver. Chicos. Chicos, como pueden ver. Mira, ¿qué ha pasado? ¿Qué se ha hecho? No, 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 no. ¿Qué ha pasado? ¿Qué lo has hecho? No sé, pero está bien. No jodas, huevón. Está, está tan anormal, mira. Está tan anormal. No, no. No. Hijo de. Era pantalla nomás, no, mamón. ¿Ply? Ya, ya, ya. Te hice un tipo de bromita, nada más. No jodas, yo estaba anormal. Sí. Ya, ya, ya. Perdón, era un tipo de bromita. Te querías ir a asustar nomás, dale. Dale, eso fue nada más, la bromita ya, nada más. Este, pero no me importaba mucho a comparación de mi modo casera, bobón. Ah, eso, yo nada que ver de eso. Es broma lo que vas haciendo, ¿eh? Del modo casera. No, no, no. ¿No lo has borrado? No. No he hecho eso. ¿Cómo? ¿De verdad no has hecho nada? Ya, ya. La he borrado, la elimina, pero está en papelera. No se guarda eso en papelera porque es pesado, bobón. ¿Qué? ¿Qué? ¿No se guarda? Los archivos pesados no se guardan en papelera. No, mames, en serio. Era una broma, pero yo lo he borrado, pero a la papelera lo puse. No, en serio. Los archivos de más de 5, 6 gigas nunca se guardan en papelera, se elimina totalmente. ¿De verdad? Sí. No, perdón. ¿Tienes esperanzas? No. Perdón, en serio, he hecho, perdón, perdón. No, mentira, brother, mentira. Aquí está la memoria. Tengo una memoria igualito. Y lo he cambiado. Estaba en tu memoria, no, ve. Sí. Lo he cambiado, esa es la memoria. O sea, es mi memoria. Sí. Los datos de tus archivos. Era una broma. Ya, igual salí. Me has hecho un putar. Salí, salí. No quiero verte. No. Edson. ¡Salí! Edson. Edson. ¿Dónde está mi AK47? ¿Dónde está mi AK47? Edson. Chiquenme. Edson, fíjate. Mira, mira, mira. Sí, está, está, está. Está lo revisado. Ahí está, brother. No, perdón, perdón. En serio. Fue una broma. Es una broma. Es una broma. Bueno, papi Edson, este video no trataba de 24 horas. Bueno, de vlogs, ¿no ve? No. Como siempre, mintiendo, ¿no? Sí, brother. Fue una broma, papi Edson. ¡Al agua, la popi! Bueno, chicos, si quieren más bromas como este, ya saben, revienten ese botón de la AK47. Ramirín no hizo bromas hace mucho tiempo. Fue hace 84 años. Y también, chicos, como ya les dije a un principio del video, estoy haciendo modo casero con papi Edson. Su canal de papi Edson está aquí en la descripción. Si quieren ver modo casera, bueno, las bromas que me hace este brother, ve a suscribirte a su canal. ¿A qué costo? Ahora soy yo, papi Edson, me despido. Nos vemos en un siguiente video. O en la siguiente broma. O venganza, lo que se venga. Chao. 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 ¡Gracias!